Esta es la historia de una niña que desde muy pequeña siempre soñó con lograr ser mamá y de cómo alcanzó ese sueño. Es una historia repleta de magia, de hadas y de alegría. Una historia de amistad, emoción y aventuras. En definitiva, es la historia de cómo con esfuerzo, esperanza y un poco de ayuda, se puede conseguir lo que uno desea. Una historia de adopción, porque hay muchas formas de formar una familia. Gracias por ver el video.